El nuevo centro de control de MIUI 13 completamente mejorado, 100% funcional, compatible con todas las funciones pero esta actualización es solamente para MIUI 13 con Android 12 y si tienen Android 11 por favor no lo instalen ya que puede dañar sus teléfonos con algunos dispositivos así que dicho esto, iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con un teléfono de Xiaomi, el Xiaomi 11T este teléfono que lo he tenido utilizando como mi teléfono personal durante mucho tiempo y que es lo que pasa chicos, hay un error que está sucediendo aquí en el nuevo centro de control de MIUI 13 cuando yo hago tap aquí para ver las demás redes, aquí si aparecen en realidad más redes pero no me permite ver las demás redes que hay por aquí quizás se logra ver un poquito el candadito sin embargo parece que con la edición no se va a poder notar pero ahí hay más redes y lo mismo pasa aquí con el Bluetooth cuando yo le doy tap pareciera que no hay ningún dispositivo que se haya vinculado sin embargo si se logra distinguir apenas los dispositivos que han estado vinculados o los que pueden estar aquí en el ambiente que es lo que vamos a hacer entonces para solucionar este problema es bastante sencillo, lo que vamos a hacer es vamos a actualizar nuevamente el System Plugin para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y es este link que dice System UI Plugin 13 Fersabala así que lo vamos a descargar, son solamente 7 MB así que no hay ningún problema muy bien ya descargó, le damos tap aquí en abrir y en actualizar como ustedes ven solamente lo estoy actualizando y esto va a ser bastante sencillo, muy bien ya está aquí actualizado y me sale para hacer tap aquí en abrir le doy en abrir y como ustedes saben no sucede absolutamente nada pero ahora sí aquí viene la magia cuando yo hago tap aquí para ver las demás redes como ustedes pueden ver ya puedo notar, ya puedo ver las demás redes que tengo de Wi-Fi aquí me aparece por ejemplo Xiaomi 12 que es el teléfono con el cual estoy grabando y la otra línea de mi casa e incluso la línea de mis vecinos, muy bien aquí también ahora en el Bluetooth cuando yo le voy a activar el Bluetooth miren ya me aparecen todos los dispositivos a los cuales me he conectado entonces ahora está funcionando y no solamente sucede con el modo claro sino que también ahora cuando actualizo al modo oscuro por cierto ya no se cambia el color tanto del brillo como del volumen también está funcionando correctamente como ustedes pueden ver aquí también se puede ver en el modo oscuro y lo mismo sucede aquí con el Bluetooth empieza a activar el Bluetooth y se pueden ver todos los dispositivos a los cuales me he conectado está funcionando entonces bastante bien esta nueva actualización del System UI Plugin y si les gustó este video no olviden darle manito arriba suscribirse en un botoncito aquí abajo, aquí al costado y nos vemos la próxima, yo soy Fersabala, bye bye